No te vayas Quédate conmigo, un rastito más No quiero llorar pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto Que no puedo dormir si tú te vas No te vayas, no me dejes Quédate conmigo, un rastito más No quiero llorar pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto Que no puedo dormir si tú te vas No, no, no No te vayas, te lo pido, por favor No, no Eres tú el que me llena de pasión No, no Eres tú mi luz, mi vida entera No, no, no No te vayas, te lo pido, por favor No, no Eres tú el que me llena de pasión No, no Eres tú mi luz, mi vida entera De corazón para ti Pasión norteña No te vayas, no me dejes Quédate conmigo, un rastito más No, no No quiero llorar pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto Que no puedo dormir si tú te vas No, no, no No te vayas, te lo pido, por favor No, no Eres tú el que me llena de pasión No, no Eres tú mi luz, mi vida entera No, no No, no No te vayas, te lo pido, por favor No, no Eres tú el que me llena de pasión No, no Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Pasión norteña No, no, no No te vayas, te lo pido, por favor No, no Eres tú el que me llena de pasión No, no Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera No No, no Yres tú el que me llena de pasión No, no 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 Gracias por ver el video.